Hemos superado las 100.000 pruebas en el Perú. Exactamente las personas muestreadas son 102.216. Hace ocho días estábamos por el orden de 20.000, ahora tenemos más de 102.000 personas muestreadas, de las cuales han dado un resultado negativo al COVID-19, 91.913 y positivo 10.303 ciudadanos. Más o menos es el 10% del total que hemos muestreado, el 10% está como tasa que sale con carácter de positivo. Están en hospitales requiriendo atención especial 914 pacientes. Y en unidad de cuidados intensivos, 132, que requieren de ventilación mecánica. En consecuencia, podemos ver por estas cifras lo que vimos ayer en los cuadros, que las cifras, tanto de personas muestradas, positivas, aumentan. Como era lógico de esperar, aquí lo resaltante es la cantidad de muestras. No hay ningún país, ninguno de Sudamérica, que haga tantas pruebas como el Perú. El Perú hace mucho más pruebas que incluso países que tienen mucho más población que la nuestra. Que Colombia, que Argentina, que Brasil, que nos supera largamente en tamaño poblacional, tienen menor cantidad de personas muestreadas. Porque el esfuerzo que estamos haciendo es tener un mejor diagnóstico de cómo se mueve el contagio, para hacer un mayor control del mismo. Hacer menos muestras solamente puede generar una relativa tranquilidad por un pequeño número de contagiados. Cuando queremos saber exactamente la cantidad real para tomar las mejores decisiones. A respecto, decirles que cuando hemos dicho que queremos llegar a estabilizar en 12 mil pruebas por día, que eso es lo que dicen los especialistas, que son las necesarias para nuestro país, el día de ayer se han hecho 15 mil pruebas. Entonces, 15 mil pruebas y que nos han arrojado estos resultados. Manifestarles que también han subido las personas que han fallecido. Tenemos a la fecha 230 defunciones desde que se ha iniciado esta enfermedad en el país. Es un número alto y como siempre nuestras condolencias a los familiares de todas las personas que fueron contagiadas con este virus y que a pesar del esfuerzo que hizo el Estado y el sistema de salud, no se pudo salvar su vida.